. ¿Dónde están las mujeres que no tienen marido? Rapam pa. Rapam pa. Son de salar de la estrusera. 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 ¿Dónde está la mujer? ¿Dónde está la mujer? Todas las mujeres que a mí me quieren, yo. Rap pam pa ram pam pam, rap pam 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 pam. Todas las mujeres que a mí me quieren, yo. Rap pam pa ram pam pam, rap pam 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 pam.